Boca vs. River, primer round entre el temor, el placer y la revancha. Habrá miedo. Va a ser durísima, va a ser desgastante, va a haber miedo de los dos lados. Habrá disfrute. Nosotros tenemos que disfrutarla, por lo menos en la previa. Habrá calma y asado. Buenas noches, acá Andy Chango para Chango Feroz. Primero felicitar a los dos presidentes por este ejemplo de concordia que nos dan siempre. Que se puede ser presidente de River, de Boca, y son nombres parecidos. Obviamente, ligeramente más elegante de Onofrio. Ahora tengo una pregunta para Leo y una para Daniel Osvaldo. Para Leo, es que aposté con mi compañero El Rata un asado para todo el equipo que ganaba River y después del huracán estoy un poco angustiado. ¿Tenés un mensaje alentador o pido turno en la carnicería? Por supuesto, pero ponga chiquilí. Entonces estamos bien, ¿de sí? Sí, estamos perfectos. Le he puesto una caja de vino también. También, lo que quieras. Ok. Empieza el show de la taquicardia. Van a ser los tres partidos más importantes del año para Boca. Pues si pasamos va a haber más importante. ¿O no? Sí, pero bueno, por lo que significa jugar con River. Digo, en caso de no conseguir algo positivo, ¿sería un fracaso rotundo? No. No, no lo veo como un fracaso. Lo contrario. Esto es fútbol, es un juego, son resultados. Ningún Barça Real, ni Inter, Milan, ni cualquier otra milonga. El domingo en la Bombonera juegan por el campeonato Boca vs. River. Y es el primero de la revolución superclásica de mayo que incluye también los dos partidos por los octavos de las Libertadores. Y en este ambiente despiadado de rivalidad y presión, la primera víctima fue la familia Osvaldo. Twitter de Jimena Barón. Mi nombre es Jimena Barón. No regalo entradas para el superclásico ni tengo camisetas firmadas de Dani Osvaldo en el baúl del auto. Gracias. Dani, ¿te puedo hacer una probita para nuestra banda? Tenéme, rato. Mirá, esto viene así. Uh, uh, uh. Ah, ¿totras postas? Uh, uh, uh. Please to miss you. Hope you guess my name. Uh, uh. Yo lo voy a cantar. ¿No? ¿No querés estar en la banda? Vamos, River Plate. No, no. Vamos, los coros. Uh, uh. Todo bien con el ala artística del super. Pero es obvio que bajo esta fachada de relax y simpatía se huele el incontrolable deseo de hacerle el mal al adversario. Te veo tranquilo. Te veo sereno. ¿Viniste en pareja? Muy bien. No, hombre. Fabián Franco, de San Cayetano. Karina Coleman. Le rompimos el culo a los... No, no, no. Veníamos bien. ¿Querés hablar? No insultes. Dale. ¿Vamos de vuelta? Vamos a arrancar. No te vi. ¿Cómo te va? Le hicimos la cosa. No, no. ¿Sabés hablar sin insultar? Ok, el sentir river platense está a salvo, pero desde los medios más boquenses no están dispuestos a entregar. Esperando los superclásicos, el técnico de River, de su club, le dijo a Clarín que cree en el espíritu combativo de su equipo. No, el espíritu combativo, me imagino, se refirirá a este jugador que no me acuerdo cómo se llama, que quiebra a los contrarios. Bueno. A horas de que comienza a rodar el esférico, algunos tiraron a la cancha antecedentes favorables y pintó un déjà vu de... Bombonerazo. ¿Qué le produce ver la bombonera desde ahí abajo? Y te produce la emoción que le produce a cualquier persona que le guste el fútbol. Realmente son esos estadios emblemáticos. ¿Late realmente, como dicen? La bombonera. Bueno, eso se lo dejo a él. Yo he ido ahí, por ejemplo, a escuchar a Pavarotti. Y Pavarotti no tenía micrófono. Es decir, ese lugar es tan cerrado, que al ser cerrado produce una acústica especial. Entonces, eso es algo que es interesante. Un estadio caluroso. ¿Eh? Un estadio caluroso. Depende. Cuando yo vi el gol de Furemori, él son fríos después. El mejor momento de River con el partido va a ser en favor de Ramón Díaz. Empató Riquelme. Y así va River de arriba. ¡El cabezazo! ¡Al Furemori! Alegría, miedo, presión, riesgo, cautela. Che, con toda esta ansiedad que ya nos tiene trepado por las paredes. ¿Cuál fue la reacción de los DTs? ¿Vos estás preparado para lo que venga? A ver, esto es resultado. Acá no estás en un cargo porque sos lindo, feo, rubio, morocho. Eso lo tengo claro y todo entrador lo tiene. Pero no pienso que no sea no pasar esta eliminatoria. Va a ser durísima, va a ser desgastante, va a haber miedo de los dos lados. Nosotros tenemos que disfrutarla, por lo menos en la previa, porque hay que disfrutar estos acontecimientos. Porque no sabés cuántas veces se te presenta. Nosotros estamos convencidos que tenemos la posibilidad de ganarlos. Entonces, a partir de ahí, uno no piensa en la derrota. Uno piensa en las cosas buenas que se pueden llegar a dar. Y nosotros creemos en eso. No quiero amargar a los hinchas, pero vamos a tener que hacer otros planes para el domingo. Último momento. Importante efeméride relega y provoca la suspensión del superclásico. Tien, 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 tien. El 3 de mayo vamos a tener el primer partido entre Boca y River, en ese caso por el torneo local. Después ya pasamos a pensar en la Copa Libertadores. 6 de mayo, la ida en el Monumental. Y el 13 de mayo, definen la serie. En primer lugar te quiero decir que el día 4 El día 4 es mi cumpleaños ¡Durísimo!